Mirándote a los ojos te hago una pregunta. ¿Realmente sabes qué es lo primero que las mujeres miramos en un hombre? Si tu respuesta es el dinero o su vehículo, quizás sea una de las razones por las cuales aún estás soltero. Pero hoy, querido amigo, te enseñaré y revelaré las respuestas a esta gran duda. Así podrás estar preparado para sorprender a la próxima mujer que quiera conocer. Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Fiorella y lo primero que me fijaré yo será ver que dejes tu like y te suscribas. Para comenzar, lo primero que te revelaré es que al momento de fijarnos en un hombre, no existe solo una cosa en concreto que nos atrae. Según la psicología, una persona puede tardar hasta 90 segundos en descubrir si a alguien le resulta atractivo o no. Aquí les daré un primer tip. Dejen de pensar que las mujeres somos exigentes. Muchas veces solo buscamos cosas simples. Por eso es que ahora te contaré en qué es lo que realmente nos fijamos cuando conocemos a un hombre. 1. Su apariencia física. Y con esto no quiero que lo malinterpreten. No se trata de ser alto, fornido o de ojos azules. Esto es totalmente alejado de la realidad. Más allá de cómo sea tu contextura o color de piel, lo que realmente nos fijamos es en un hombre preocupado de su imagen. Un tipo bien vestido, preocupado de verse bien, que tenga un buen aroma, son detalles esenciales a la hora de sorprender. Esto demuestra que es una persona preocupada de sí mismo, por lo que nos da seguridad que también se puede preocupar por alguien más. Si no, imagínate, ¿cómo vamos a estar con alguien que ni siquiera se preocupa de sí mismo? 2. Su forma de relacionarse con su entorno. Es muy esencial para nosotras fijarnos en cómo se comportan en su vida diaria, ya sea en una reunión social o con su grupo de amigos. En caso de que sea el payaso del grupo, el inmaduro, si trata mal a sus amigos o a la gente de su entorno, estará perdido totalmente. En cambio, un hombre sociable, simpático, divertido y con tendencia madura, es mucho más atractivo que alguien poco sociable. Esto se da porque las mujeres buscamos socializar en varios entornos y necesitamos saber realmente a qué tipo de comportamientos nos enfrentaremos en el futuro. 3. Su olor. Realmente muy pocos le dan importancia a este punto y jamás entenderé por qué. Es de suma importancia para nosotras que al momento de fijarnos en un hombre, este nos sorprenda en nuestros 5 sentidos. Y uno de los más importantes es el olfato. Podemos llegar a ser muy minuciosas si de aroma se trata, por lo que si te distraes en este punto y llegas a emitir un mal olor, date totalmente por perdido. En caso contrario, si eres una persona altamente preocupada por siempre oler bien, y con eso no me refiero a que debes bañarte en perfume, sino llevar un buen olor que demuestre tu limpieza. Así vas a ganar muchos puntos. Siempre es importante que mantengas un equilibrio, porque al igual que alguien hediondo es un repelente, alguien con olor a exceso de perfume lo es igual. 4. El lenguaje corporal. Una vez dejamos de lado el aspecto físico, el siguiente en que nos fijamos es en el lenguaje corporal. En un primer contacto, el cómo te desenvuelves, puede automáticamente revelarnos qué tipo de persona es. Si al momento de saludarse lo haces con voz baja o sin cruzar miradas, o peor aún, lleno de inseguridades, sabremos que eres alguien tímido. O tal vez eres alguien con poses de superioridad y poco sociable. Sea cual sea estos casos, ese es poco atractivo. Es importante que demuestre un lenguaje corporal lleno de confianza y seguridad en ti mismo. Demuestre interés y receptividad siempre dando confianza. 5. La sonrisa y los labios. Esto puede parecer raro, pero créeme, fijarnos en este punto es algo que vamos a hacer sí o sí. La sonrisa es el arma seductora de todos los tiempos. Y una bien cuidada siempre es garantía. Una sonrisa limpia y cuidada da confianza, no una sonrisa con dientes sucios que seguramente lo acompañará de un mal aliento. Cosa que si llega a ser así, estarás perdido. Al igual que una linda sonrisa, unos labios humectados y bien cuidados son altamente atractivos y seductores. No unos labios partidos o secos, peor aún con heridas por infección. Por eso, procura siempre mantener bien cuidado estos puntos. Y como último punto y el más interesante, sus manos. ¿Qué podría tener de atractivo las manos? Para que las mujeres nos fijemos en ellas, tal vez pueda ser netamente una cuestión evolutiva. Pero en cualquiera de los casos, siempre nos fijamos que un hombre tenga las manos fuertes y hábil. Puede ser por un tema de sentir manos fuertes que nos hace sentir protegidas. Y mejor aún, si están bien cuidadas. Por eso, siempre procura tener las manos limpias, en especial las uñas. Si los piensas y ves bien, nos fijamos más en lo micro que en lo macro. Y estos son detalles que cualquier hombre puede lucir. Por eso, quítate esos pensamientos negativos y deja de creer que nadie se fijará en ti. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte. Suscríbete para más contenidos como este. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.